Platón para principiantes Robert Cavalier Eric Lurio Cuando Platón, Grecia, 428 a 354 a.C. compiló las charlas que había mantenido con su maestro Sócrates en los diálogos, difundió una nueva vía de conocer y conocerse a la luz del diálogo y de la razón. Ese sistema permitía investigar y debatir públicamente numerosas cuestiones difíciles y problemáticas que hoy llamamos filosóficas. Para resolver la contradicción del ente, uno, inmóvil, eterno, y las cosas, múltiples, variables, transitorias, Platón introdujo el concepto de idea. Algo que está fuera de las cosas y nunca cambia. El alma traía para él una visión eterna de las ideas y eran las cosas las que estimulaban el recuerdo de esa visión. Distinguía el mundo sensible, el de las apariencias, del inteligible, el de las realidades verdaderas. Entre ambos fijaba a la idea suprema el bien. Desarrolló una teoría de las formas, audaz para su época, un modelo de ciudad-estado ideal donde las libertades individuales debían subordinarse a un sentido de lo ético, y facilitó encuadres dialécticos para que todos los hombres pudieran pensar por sí mismos. Fundó también la célebre Academia, prototipo de las universidades futuras. Platón para principiantes ofrece un detallado recorrido por su época, su vida y sus ideas claves. ¿Conocemos o recordamos? ¿Quién era Platón? En primer lugar, Platón no era un dios o un superhombre, sino un hombre. Todos los hombres son mortales, de modo que Platón era un mortal, de carne y hueso, no lo olvidemos. Más específicamente, Platón era un filósofo, tal vez el más grande que el mundo haya conocido. ¿Pero qué es un filósofo? Alguien que se ocupa de la filosofía, palabra griega que significa amor por la sabiduría. ¿Entonces por qué deberíamos interesarnos en la sabiduría? En respuesta a esa pregunta dijo una vez Aristóteles, discípulo de Platón. El hombre sabio es ignorante, lo que los vivos a los muertos. ¿Qué significa eso? Significa que entender el mundo a nosotros mismos y cómo sabemos lo que sabemos, hace que nuestra vida sea más profunda, más significativa y, básicamente, mejor. Me alegra que preguntarán. Además, como especie, parecemos tener la necesidad de preguntar. ¿De qué se trata? El enfoque que le dio Platón a esa pregunta y las respuestas a las que llegó, cambiaron el modo en que pensamos sobre el mundo y nuestro lugar dentro de él. Historia de Grecia Nuestra historia comienza hace mucho, mucho tiempo en una civilización muy lejana. Hoy tendemos a pensar en el arte y la cultura griegos como clásicos. De esa manera deseamos significar líneas definidas, escultura de mármol blanco, columnas esbeltas, gracia y sobriedad. En realidad, los edificios y las estatuas griegas estaban pintados con colores vivos y brillantes. La pintura desapareció con el tiempo, dejándonos una impresión errónea. Los griegos sabemos, por sus escritos, en realidad era un pueblo que se debatía entre la razón y la locura, la libertad y la esclavitud, la guerra y la paz, la vida y la muerte. En el año 428 a.C. nació Platón en ese mundo, cuyo centro era la importante ciudad-estado, o Polis de Atenas. Muy por encima de las paredes que rodean la ciudad estaba la Acrópolis, templos construidos en honor a los dioses. Entre ellos descollaba la diosa Atenea, protectora de la ciudad, corporización de la fuerza en paz, Atenea presidía esa cuna de la filosofía. Atenas era una de las ciudades antiguas de Grecia. Su fundación se pierde entre las brumas de la prehistoria. Pero para la época de Platón se había convertido en la ciudad griega más rica y populosa. Su ubicación central y su acceso al mar la convertían en el centro comercial y cultural de la LAD, el mundo griego. Atenas era conocida como el lugar donde nació la democracia. En realidad era una sociedad de tres niveles. El primer nivel estaba integrado por todos los ciudadanos varones, entre ricos terratenientes, comerciantes e incluía también a los trabajadores pobres. El segundo nivel estaba formado por mujeres libres y residentes extranjeros. El tercer nivel consistía en la gran población de esclavos. Solo los ciudadanos varones podían votar en la asamblea y tener puestos en el consejo que gobernaba la ciudad de estado. La evolución política de Atenas pasó por muchas etapas. Al principio era una monarquía primitiva conducida por reyes hereditariamente. Luego los aristócratas terratenientes asumieron el control. Los primeros experimentos en democracia fueron las reformas de Solón, que fracasaron debido a desequilibrios de poder y a rivalidades entre clanes. Siguió la oligarquía en la que el poder se basaba en la riqueza. Los tiranos, cuya autoridad se fundaba en la fuerza militar, asumieron el poder, pudieron gobernar poniendo a los pobres contra los ricos. Finalmente en el 510 a.C. fue derrocado el último tirano, Ipias. Se restableció la democracia sobre las bases más sólidas cuando Clístenes, un líder popular, convocó al pueblo a una asamblea reorganizada. La democracia ateniense tuvo su primera prueba real durante las guerras persas, aproximadamente entre el 500 y el 450 a.C. En el año 480 a.C. Jerjes, rey persa, logró incendiar Atenas. Pero el valor de la armada ateniense, tripulada por ciudadanos libres, destruyó a las fuerzas persas en la batalla de Salamina. La victoria logró que Atenas cobrara una importancia nueva en la región, basada en su poderío naval, y la ciudadanía atenienses obtuvo una conquista política, porque el dominio aristócrata del antiguo ejército, con base en la tierra y liderado por la caballería, dejó de ser el baluarte militar del estado. Después de la guerra con Pericles, se reconstruyó la ciudad, pero eso requirió dinero. Los atenienses reunidos en los fondos necesarios en un antiguo estilo, los robamos, indicaría Pericles. Se apremió a los anteriores aliados, el tesoro común de la isla sagrada de Edelos fue saqueado. Lo que había sido una federación defensiva de los griegos, rápidamente se convirtió en un imperio ateniense. Luego, por lo que pudo parecer un absurdo, estalló una pequeña disputa entre dos ciudades griegas, que se convirtió en una importante confrontación del poder entre Atenas y su gran rival, Esparta. Las anteriores colonias atenienses rápidamente desertaron. Las tropas espartanas marcharon hacia el norte y acamparon frente a la ciudad. Por su parte, los atenienses se contentaron con instalarse detrás de sus muros protectores y luchar por mar. Llegó el desastre en la forma de la plaga. Como consecuencia de la plaga, murieron Pericles y muchos otros líderes. La ciudad aceptó de buen grado un cese del fuego. Fue en ese año que nació Platón. ¿Es propio de la naturaleza humana preguntarse por su origen y su lugar en el universo? En las civilizaciones antiguas, la respuesta a esa pregunta siempre había girado en torno a la religión y el destino. Dioses y diosas eran responsables de la creación del universo y a menudo metían mano en la vida de los mortales. Pero en el mundo griego, la gente empezó a preguntarse si otras fuerzas, aparte de los dioses misteriosos, tenían un rol en el universo. Diversos pensadores llamados fisicalistas trataron de entender el universo en términos puramente materiales. En muchos sentidos fueron los precursores de los científicos de hoy. Los filósofos fisicalistas pronto se centraron en los elementos. Algunos afirmaron que todas las cosas estaban hechas de tierra. Otros insistieron en que se trataba del aire. Y aún otros apoyaron la idea del fuego o del agua. Un filósofo importante llamado Demóstenes simplificó las cosas. Todo, afirmó, estaba hecho de una materia indestructible, fragmentada en diminutos trozos que se golpeaban entre sí y se mantenían unidos. A esas partículas indivisibles las denominó átomos. En cuanto a Sócrates, él parece haber nacido curioso. En su juventud se sintió atraído por las ideas de los fisicalistas. Pero terminó por desviar su atención de la ciencia natural hacia los problemas de la vida cotidiana. Allí encontró a los sofistas. Estos eran relativistas y escépticos que sostenían que lo único importante en la vida era conseguir lo que se deseaba y que el único modo de obtenerlo era persuadir a los otros para que lo ofrecieran. Ellos especializaban en el arte de la retórica, ya que es sobre todo hablando bien que se puede persuadir a los demás para que estén de acuerdo con la propia opinión. Como dijo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. La fuerza es derecho. Pero Sócrates se sentía profundamente preocupado por esas respuestas prácticas a la conducta humana. Vio de inmediato que, si no hay ninguna verdad y si sólo hay opinión y la capacidad de persuadir a los otros, entonces, ¿qué puede impedir que alguien sostenga que no hay ninguna justicia o lo que es peor aún, que la justicia es sólo la ventaja del más fuerte? La fuerza es derecho, según esta postura. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esa posición para la sociedad que la sostuviera? Atenas ya estaba presionado a sus aliados para que pagaran más tributo. También advirtió el absurdo de una posición que sostenía que los juicios sobre lo correcto y lo incorrecto eran relativos al individuo. Platón para principiantes Robert Cavalier Eric Lurio La fuerza es derecho ¿Cuándo una persona está enferma se considera la opinión del médico en pie de igualdad con la del carpintero? ¿Y cuando se construye una casa ¿Se acude al médico o al carpintero? Parece ser que reconocemos que alguna gente posee un conocimiento en esos asuntos y otros no. ¿Por qué no también en asuntos morales y políticos? Sócrates creía que realmente era posible el conocimiento de la bondad la justicia la belleza etc. De hecho tal conocimiento era necesario antes de actuar se debía conocer la justicia antes de practicar la política además opinaba que si sabíamos que era realmente justicia por ejemplo entonces seríamos justos la gente sólo hace cosas incorrectas porque ignora qué es lo que realmente es correcto uno nunca elegiría lo peor sobre lo mejor de modo que se le hizo de suma importancia descubrir qué era realmente la buena vida no se interesaba en la naturaleza del universo como los fisicalistas y tampoco le importaba sólo ganar la discusión como los sofistas ahora bien le preocupaban los asuntos humanos y descubrir la verdad de esos asuntos pero ¿cómo realizar esa búsqueda? la buena vida un día hacia el 460 a.C. el gran filósofo Parménides fue a la ciudad acompañado por su alumno Zenón Parménides impresionó a Sócrates con la idea de permanencia la realidad afirmó Parménides era inevitable Zenón apoyó a su profesor reduciendo al absurdo toda afirmación de que movimiento y cambio existan realmente hay cierta relación entre consecuencias y actos luego Sócrates tomó ese método de refutación y lo empleó en su búsqueda de la verdad un ejemplo se encuentra en Gorgias de Platón si uno dice que bondad y placer son lo mismo entonces la persona que tiene placer mientras se rasca la cabeza es también una persona que vive una vida buena y que de los placeres malos como el del tirano al que le da placer matar si la acción le da placer entonces es buena a este método de refutación Sócrates le agregó una búsqueda de definición un ejemplo de esto se encuentra en Eutifrón de Platón en la búsqueda de la definición de piedad Eutifrón sugiere que la piedad es por ejemplo hacer lo que hace Zeus Sócrates objeta diciendo que debemos saber qué es la piedad antes de poder decir que las cosas que hace Zeus por ejemplo la violación de doncellas son en verdad pías Sócrates desarrolló una pasión por ese tema solía conversar con todos y cada uno pero este no es el único aspecto de la vida de Sócrates el estilo y carácter de Sócrates hacía de él uno de los hombres más interesantes de la ciudad bajo y robusto de ojos altones y nariz respingada era toda una figura nos dicen de él que miraba con los ojos muy abiertos como era su costumbre miraba hacia arriba con la cabeza gacha como la de un toro y miraba de soslayo no sólo superaba a todos hablando y pensando sino también luchando y bebiendo Sócrates atraía a los jóvenes aristocráticos de Atenas como el tío de Platón Critias estaba entre sus seguidores era muy divertido ver a Sócrates en acción con frecuencia ponía a la gente pomposa en su lugar con un interrogatorio inflexible y los jóvenes podían ir al hogar e intentar algunos de esos argumentos socráticos con sus azorados padres Sócrates se convirtió rápidamente en el éxito del agora se reunía toda clase de gente para escucharlo se rumoraba que el espíritu que lo protegía le impedía específicamente hacer o decir algo equivocado ustedes sólo me aman por mi mente pensaría un día un amigo enfermo de Sócrates llamado Chaiferón hizo un viaje al oráculo de Delfos uno de los templos más sagrados de toda Grecia tras purificarse les pidió a los sacerdotes que le plantearan al oráculo la pregunta ¿quién es el más sabio de todos los mortales? el oráculo entró en un trance y en nombre del dios Apolo proclamó nadie es más sabio que Sócrates azorado y confundido por lo dicho por el oráculo él se consideraba muy ignorante Sócrates hizo un gran esfuerzo por hallar a alguien más sabio que él si bien no tuvo problemas en hallar gente que afirmaba ser sabia ninguno pudo demostrar su sabiduría en el interrogatorio Sócrates empezó a comprender soy más sabio que ellos en este aspecto pequeño que sé que no sé mientras ellos creen saber algo cuando en realidad no saben la solución del enigma del oráculo se encuentra en la noción dual de ignorancia socrática y sabiduría socrática la ignorancia es el no saber en la esfera de los valores como la justicia la bondad etc la sabiduría es la conciencia de la ignorancia lo que separaba Sócrates de todos los demás era el sencillo hecho de que tenía conciencia de su ignorancia mientras los otros ignoraban su ignorancia en este sentido Sócrates era el más sabio entre todos pero mientras sucedía todo esto continuaba la guerra del Peloponeso y Sócrates participó en el 424 antes de Cristo Sócrates que combatía como soldado de infantería demostró gran valor durante la derrota ateniense de Delio ese mismo año apareció Sócrates como el personaje principal de la nueva comedia de Aristófanes Las nubes a pesar de la comedia en la patria la derrota de Delio causó un efecto sobre un efecto fuerte sobre los ánimos las políticas internas de Atenas estaban divididas entre los que deseaban continuar la lucha y los que ahora querían la paz Cleón un demagogo que había asumido el poder tras la muerte de Pericles condujo una fuerza hacia el norte hasta Anfípolis en el 422 antes de Cristo allá encontró su muerte el fin de Cleón fue una victoria para las fuerzas de la paz en el 421 antes de Cristo Atenas y Esparta concluyeron la paz de Nicias para esa época Platón estaba empezando su educación podemos imaginar a Platón cuestionando la Iliada y la Odisea de Homero era correcto que los dioses mintieran y violaran como decían Homero que hacían durante la paz de Nicias Atenas trató de incrementar el control de su imperio toda rebelión era duramente reprimida por ejemplo en el diálogo con melos los generales sostenían que como eran más fuertes tenían razón en el 425 antes de Cristo Atenas vio la oportunidad de expandir su imperio con la inclusión de la ciudad italiana de Siracusa se formó una gran expedición bajo el mando de Nicias y Alcibiades poco antes de la partida de la fuerza invasora se cometió un sacrilegio con la destrucción de varios mojones cuando las naves ya habían salido del puerto la gente empezó a sospechar que Alcibiades envalentonado en su embriaguez se había burlado del misterio de las religiones destruyendo los mojones se le ordenó que abandonara la expedición pero él huyó a Esparta donde fue bien acogido hasta que sedujo a la esposa del rey la expedición siguió sin él al ataque mis valientes las cosas no presagiaban bien para los atenienses retirada Siracusa resultó más poderosa de lo que pensaba y al fin participó Esparta por consejo de Alcibiades en el conflicto para el 413 antes de Cristo Nicias estaba por retirarse cuando un eclipse de luna le hizo pensar de otra manera su superstición resultó fatal los atenienses fueron derrotados pues perdieron más de 200 naves y 10.000 hombres ninguno volvió de la expedición los atenienses sólo se enteraron de la derrota por la conversación de alguien mientras se hacía cortar el pelo la derrota alentó a las colonias a la revuelta y Esparta a reiniciar las hostilidades Esparta tenía un fuerte frente en Atenas Platón estaba ahora en la caballería y probablemente hostigara a las fuerzas espartanas allá por esa época la inestabilidad hizo que los oligarcas conservadores se elevaran al poder una vez en el poder en el 411 antes de Cristo se los conoció como los 400 pero pronto fueron derrotados cuando se descubrió una colaboración con los espartanos ese mismo año se restauró la democracia pero la democracia restaurada llevó a los extremos más drásticos de la pasión política un demagogo Cleofonte incitó a la gente con la falsa esperanza de que Atenas recuperara una vez más su grandeza se desató la venganza contra los oponentes políticos y se avivó el antiguo odio por Esparta pero en el 406 antes de Cristo Atenas sufrió un serio revés en Notium en el invierno de ese año la flota ateniense obtuvo una esforzada victoria cerca de Mitilene pero vientos muy intensos y tal vez un liderazgo negligente impidieron rescatar del naufragio a muchos marinos atenienses cuando la noticia llegó a Atenas el pueblo exigió que los generales fueran juzgados y ejecutados en conjunto ¡alto! sucedió que ese día Sócrates estaba a cargo del consejo que en esencia gobernaba la ciudad al participar los asuntos para la asamblea él se rehusó a ir contra la ley ateniense que prohibía los juicios masivos con valor se enfrentó a la multitud en el consejo de los 500 pero lo derrotaron y pronto los generales fueron juzgados y ejecutados platón para principiantes Robert Cavalier Eric Lurio la guerra continuó en el 405 a.C. la mayoría de los restantes soldados atenienses se encontraban con su flota en el norte cerca del El Esponto Fue allá donde enfrentaron una gran fuerza espartana y en el curso de una semana 170 naves fueron hundidas y murieron más de 4000 soldados En la primavera del 404 a.C. se rindió Atenas Los términos de la rendición implicaban la pérdida del imperio ateniense y la destrucción de los muros de la ciudad Los espartanos impusieron a un gobernador propio y nombraron para el consejo atenienses a conservadores de inclinaciones oligárquicas Además se creó un órgano gobernante supremo de 30 oligarcas pro-espartanos El líder de estos Critias era tío de Platón y exseguidor de Sócrates Platón recordaba esos días en su séptima carta Al principio a Platón le agradó ver que su tío Critias asumiera el control esperaba esperaba que los líderes restauraran el orden después de años de gobierno de la muchedumbre o de la democracia participativa Pero pronto se los llamó los 30 tiranos y gobernaron la ciudad con el terror por más de un año aproximadamente entre el 404 y 403 antes de Cristo Muchos ciudadanos prominentes y residentes extranjeros fueron ejecutados o enviados al exilio Platón estuvo relacionado a su pesar con el régimen Sócrates se animó a criticar a Critias por sus malas acciones El tirano respondió con amenazas Para legitimar sus asesinatos a menudo los 30 tiranos convocaban a los ciudadanos para realizar las tareas de arresto Un día Critias le ordenó a Sócrates y a otros cuatro que arrestaran a León de Salamina Sócrates se rehusó a arrestar injustamente a un hombre inocente A pesar del peligro para su vida Sócrates volvió tranquilamente a su hogar Pronto estalló una revuelta contra los 30 tiranos Entre los líderes de las fuerzas democráticas estaba un hombre llamado Anito En el 403 antes de Cristo los líderes del régimen fueron expulsados de la ciudad y luego asesinados Esparta ya no temía Atenas y se preocupaba más de sus propios problemas se mantuvo fuera de la batalla Para el 402 antes de Cristo se había vuelto a restaurar la democracia Una vez que lograron la victoria las fuerzas democráticas actuaron con mucha mesura A pesar de la mesura de su tío a Platón lo impresionó la moderación de la democracia restaurada La paz había vuelto una vez más a la ciudad de estado de Atenas En los años que siguieron al retorno de la democracia un clima de interesado análisis se apoderó de Atenas Había una crisis general del espíritu y la gente se preguntaba qué se había hecho mal ¿Cómo pudo Atenas haber declinado tanto en el último siglo? ¿Dónde estaban los dioses que habían guiado a los atenienses en su victoria contra los persas? ¿Eran culpables los mortales? ¿Qué clase de enfermedad había entrado en la ciudad? ¿Qué corrupción había tenido lugar y quién era el responsable? ¿Y veían a un hombre por sobre todos los otros que parecía representar la verdadera esencia de la enfermedad? ¿Veían a Sócrates como la fuente misma de los males de Atenas? Ahora se ve a Platón como fiel compañero de Sócrates. Cuando ciertos hombres pensativos y piadosos miraban a su alrededor recibían que se habían iniciado en un cambio con la llegada de los filósofos y los sofistas con sus cuestionamientos de los dioses y de los valores tradicionales. Era ahí que estos últimos hombres veían la fuente de la enfermedad. El mal resultado era la impiedad y la corrupción de la juventud. ¿No era visto Sócrates como ateo y sofista en las nubes? ¿No había sido su amante el notorio Alcibiades? ¿No eran los que lo seguían aristócratas antidemocráticos como Platón? ¿No había sido su discípulo el ateo y tirano Critias? Así pudo haber pensado Anito, líder de la revuelta contra los treinta. De todos modos, en el 399 antes de Cristo, Anito Melito, esto es un poeta y fanático religioso poco conocido y Licón que era un orador recibieron de las cortes de Atenas una denuncia contra Sócrates. La denuncia decía Sócrates es culpable de rehusarse a reconocer a los dioses del estado y de introducir otras divinidades. También es culpable de corromper a los jóvenes. La pena solicitada es la muerte. El juicio contra Sócrates A pesar de lo que ustedes han visto y oído, no soy fisicalista y no soy sofista. Solo soy un hombre consciente de su ignorancia. No soy impío. Todos saben que creo en mi espíritu protector y que sacrifico regularmente. Y por cierto que no corrompo a la juventud. De hecho, mi vida ha estado dedicada al servicio de esta ciudad-estado. Soy como un tabano que siempre está zumbando, molestando a los caballos para impedir que se vuelvan perezosos y se echen a dormir. solo zumbo por la ciudad para asegurarme de que nadie piense que sabe algo que en realidad no sabe. Tras oír su defensa, Cebota y Sócrates es declarado culpable por un margen de unos 30 votos. En las cortes atenienses, a la persona a la que se le declaraba culpable, se le permitió ofrecer una pena alternativa a la propuesta por aquellos que efectuaban los cargos. Sócrates sorprendió a todos cuando propuso que le dieran comidas gratis por el resto de su vida. Hay un gran tumulto y Sócrates ofrece a cambio cierto dinero. Platón y otros amigos ricos de Sócrates reúnen el equivalente a varios cientos de dólares. Se vota masivamente en contra y los atenienses ofendidos le dan a Sócrates la pena de muerte. Sócrates sigue en la cárcel. El viaje de una nave sagrada demora su ejecución unos 30 días. Dos días antes de la llegada de la nave su viejo amigo Critón va a visitar a Sócrates y le dice que ha hecho preparativos para su huida. Sócrates no se deja persuadir por la idea de Critón de que todo el que esté en su situación debe aprovechar la oportunidad. Le señala a Critón que vivir no es lo más importante sino vivir correctamente. Como ha acordado respetar las leyes de Atenas y como piensa que las leyes no son culpables de su convicción errónea no sería correcto que violara esas leyes escapando de la muerte de Sócrates para angustia de sus discípulos y amigos Sócrates insiste en beber la cicuta venenosa como lo exige su sentencia Platón tras la muerte de Sócrates Platón narró los últimos momentos de su mentor en el Fedón el juicio y la muerte de Sócrates desalentaron profundamente a Platón se acabó ahora todo deseo de una carrera política Platón se marchó de Atenas hacia Mégara ahí él y otros amigos de Sócrates se reunieron por invitación de Euclides era un momento de duelo y de consolación de Mégara Platón viajó a Egipto y Sirene pero para el 395 antes de Cristo ya estaba de regreso en Atenas y cabalgaba con la caballería ateniense incluso fue condecorado por su valor pero todo ese tiempo pensaba en Sócrates y en los problemas filosóficos que habían ocupado a su amigo estaba convencido de que Sócrates había llevado una vida noble y digna sin embargo entendía que según las pautas de su época esa había sido una vida vivida y concluida de manera desgraciada sin sin duda sentía la necesidad de justificar la vida de Sócrates ya había quienes afirmaban que continuaban siguiendo a Sócrates pero Platón pensaba que ellos habían entendido mal a Sócrates Por ejemplo Antístenes había entendido que todo es pobreza Aristipo que todo es placer pronto inició su propia defensa de Sócrates escribió la apología también escribió diálogos que reflejan la clase de situaciones y conversaciones que Sócrates pudo haber tenido realmente verbigratia lisis que trata sobre el amor eutifrón que versa sobre la piedad critón sobre la desobediencia civil estos y otros trabajos llegaron a conocerse como los diálogos iniciales por otra parte escribir apologías y diálogos socráticos estuvo muy en boga por un tiempo Genofonte escribió algunos e incluso el zapatero Simón intentó algunos pero Platón comprendió que nunca se podría justificar la vida de Sócrates a menos que lograra demostrar que era la mejor clase de vida para todos Arquelao había llevado una vida cruel e injusta y sin embargo era exitoso según las pautas de su época su vida le sirvió a Platón como útil contraste con la de Sócrates como veremos el objetivo de Platón era demostrar que la vida de Sócrates esto es la vida del filósofo es el mejor modo de vida y eso es así si se puede demostrar que esa vida se basa en la verdad aquí está la idea pitagórica de que la filosofía es un modo de vida unido a la idea de un verdadero camino para hallar ese verdadero camino Platón debería ir más allá del pensamiento de su mentor porque Sócrates nunca afirmó poseer un conocimiento absoluto y cierto de cosas tales como verdad justicia y bondad pero de dónde se podría encontrar tal conocimiento sin duda no en el mundo que lo rodeaba ahí sólo había opinión incertidumbre y escepticismo ir más allá de Sócrates es en esencia la teoría de las formas las formas son realidades supersensibles que proveen una base firma para todas nuestras creencias si tengo una opinión sobre los números mi opinión se verifica cuando veo la verdad si tengo una opinión sobre la justicia mi opinión se verifica cuando veo la forma verdadera y absoluta de la justicia misma es en el ámbito de las formas esto es como una realidad que sólo puede verse a través del ojo de la mente que se debe encontrar toda verdad imaginemos a Platón describiendo su teoría por primera vez escuchen esto es lo que quiero decir y esto es lo que trataré de demostrarles en mis diálogos sobre las formas cuando hablamos de algo y cuando afirmamos que sabemos de qué estamos hablando hay todo un grupo de cosas que suceden permítame desentrañar ese grupo y demostrarles qué quiero decir cuando digo que alguien realmente sabe algo tomemos el ejemplo de un círculo que sucede en realidad al afirmar que se sabe que es realmente un círculo primero hay algo que se denomina círculo la palabra círculo es una de las cosas implicadas cuando hablamos de los círculos pero un círculo real es muy diferente de la palabra española círculo o de la palabra griega ciclos etc de ahí que el conocimiento sobre un círculo no es un conocimiento sobre la palabra círculo un círculo real es diferente de las palabras o de las letras círculo segundo se puede dar una descripción de un círculo tal como aquello que es en todas partes equidistante de los extremos al centro pero como esta descripción es también en términos de palabras no es lo mismo que la cosa real a las que esas palabras se refieren y además cómo se puede saber si la descripción es una verdadera descripción tercero a veces tratamos de demostrar lo que queremos decir dibujando una imagen o dando un ejemplo hay imágenes de círculos en esta página y se las ve mirándolas es decir percibiéndolas con los sentidos pero para Platón estos objetos nunca son lo mismo que la cosa real son a lo sumo aproximaciones imperfectas nunca se pueden trazar una verdadera línea recta y además esas imágenes pueden borrarse pero la naturaleza real de un círculo nunca se puede borrar los círculos seguirían existiendo aunque nadie viera nunca un círculo así un círculo real es diferente de todas las instancias particulares imperfectas y cambiantes de él y además ¿cómo se puede saber que el ejemplo o instancia es un ejemplo correcto? aquí tenemos un ejemplo de un triángulo lo es y no derivamos nuestro conocimiento de esas cosas de un profesor o de un libro porque ¿cómo sabemos que lo que ellos dicen es la verdad? creer en lo que ellos dicen es diferente a saber que lo que ellos ven es en verdad correcto? Al pensar en todo esto Platón llegó a comprender que nuestro conocimiento de las cosas no se basa en palabras descripciones o imágenes mucho menos en la autoridad muy bien ¿dónde se puede encontrar el conocimiento? Platón vio que cuando afirmamos saber que es un círculo hablamos de entender que es un círculo y entender no se refiere a sonidos o formas sino algo en la mente la mente da el indicio para el problema del conocimiento Platón sostiene que cuando tenemos un verdadero conocimiento de lo que realmente es un círculo no poseemos un mero conocimiento de palabras o la percepción de una imagen sino cierta clase de dominio intelectual de la verdadera naturaleza del círculo en sí y de sí mismo y Platón llama ese dominio intelectual de la verdadera naturaleza de un círculo un conocimiento real de la verdadera forma del círculo la forma del círculo es lo que el círculo es verdaderamente si no se la posee tal vez no se 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 un círculo tal vez solo tenga una opinión recogida de los profesores pero Platón desea que cada uno pueda dominar la verdadera naturaleza o forma de un círculo por sí mismo además sostiene que esa clase de análisis puede y debe hacerse para todas las cosas que nos importan cuando hablamos con los otros no son círculos y líneas sino lo bueno y lo bello y lo justo también lo que busco es un conocimiento de esas formas si se debe defender la vida de Sócrates Platón debe demostrar que de hecho él vivió una buena vida y que la vida buena es también la mejor vida que deben vivir todos pero para demostrar eso necesitaré más que la buena palabra porque qué significa y más que señalar simplemente a Sócrates porque como otros señalarían a Arquelao como un ejemplo de buena vida debemos poseer un dominio intelectual de la naturaleza de la bondad misma antes de poder ver cómo Sócrates y no Arquelao vivió una vida realmente buena sólo entonces podemos pasar a juzgar si esa vida es también la mejor vida pero primero debo demostrar mi punto sobre las formas una vez que se ha demostrado que existen todo lo demás ocupará su lugar por ejemplo si yo sé que es el bien entonces puedo comparar la vida de Sócrates con la forma de vida con la forma del bien y saber con seguridad si Sócrates realmente vivió la vida buena en cuanto a que fuera también la mejor vida ese es otro asunto y si hay una forma de justicia entonces puedo construir una ciudad justa modelada según la forma de la justicia misma mi filosofía es tan necesaria para el estado como lo es para el individuo un modo de entender lo que quiere decir Platón por formas es seguirlo por el camino del conocimiento el camino del conocimiento el teteto un Sócrates mayor un matemático maduro llamado Teodoro un individuo parecido a Sócrates y un grupo de hombres están de pie discutiendo qué es el conocimiento teteto sugiere que el conocimiento es lo mismo que la percepción sensoria es decir uno conoce algo cuando lo ve lo saborea etc Sócrates considera la sugerencia de teteto entonces teteto indica que conocerlo es mirarlo sentirlo saborearlo oírlo olerlo Sócrates indica que de modo que conocer es percibir bien eso es lo que también diría el sofista protagoras concibiremos concibiremos un balde de agua una persona que acaba de llegar del frío tras poner las manos en el agua dice con absoluta certeza esta agua está caliente pregunta ¿quién puede saber quién tiene la razón? protágoras diría nadie los dos tienen razón cada uno tiene razón porque ninguno puede estar equivocado acerca de lo que siente sensación y conocimiento a este nivel son relativos a cada persona que percibe cuando se aplica a la percepción sensoria el dicho de protágoras el hombre es la medida de todas las cosas significa uno cada persona está absolutamente segura de sus sensaciones inmediatas de modo que cada cual es la medida dos diferentes personas podrían sentir o conocer diferentes sensaciones aún de la misma cosa al mismo tiempo Heráclito aproximadamente en el 550 antes de cristo afirmó que todo fluye como una llama el ser está cambiando constantemente todas las cosas que percibimos con los sentidos están fluyendo y cambiando constantemente el río fluyente que vimos o que conocimos una vez hace un minuto ha cambiado desde entonces no es el mismo río que una vez conocimos el palito que flotaba corriente abajo se ha movido el agua se ha movido los peces se han movido y algunos han sido comidos esta doctrina se aplica también a objetos aparentemente estacionarios supongamos que aplicamos las doctrinas de protágoras y de heráclito a otras áreas del conocimiento más allá de la percepción sensoria la doctrina extrema de protágoras es la de el hombre es la medida de todas las cosas pregunta qué sucede cuando aplicamos esta doctrina no sólo a las sensaciones como caliente y frío dulce y amargo sino también a nuestros pensamientos sobre lo que es hermoso y feo correcto e incorrecto justo e injusto verdadero y falso etcétera protágoras protágoras indicaría que cada persona se convierte en el juez final de lo que se debe considerar hermoso y feo o verdadero y falso todas estas nociones se tornan relativas por ejemplo al individuo o a su tribu por otra parte la extrema doctrina de heráclito de que todo está en un estado de flujo heráclito postularía que cuando se aplican todas las realidades posibles no hay nada que no esté en un estado de cambio y flujo perpetuos los individuos cambian sus opiniones sobre lo que es hermoso o bueno lo que en un momento se considera verdadero por ejemplo que el mundo es plano en otro momento se considera falso por ejemplo que el mundo es redondo consecuencia las opiniones sobre la belleza y la justicia no son relativas según protágoras sino también continuamente cambiantes según heráclito las doctrinas extremas niegan la posibilidad de toda verdad y conocimiento absolutos de estas materias las consecuencias de estas posiciones extremas horrorizaban a platón él no tenía ningún problema con la relatividad en el ámbito de los sentidos de hecho apoyaba esta creencia pero se rehusaba aceptar la posibilidad de que hubiera una relatividad de nuestros pensamientos sobre la verdad la belleza la justicia etc de modo que Sócrates pasa a atacar crítica la doctrina extrema de protágoras a realmente creemos que correcto e incorrecto verdadero y falso etc son simplemente relativos a cada persona y en ese caso porque no llevamos a un niño enfermo al carpintero en lugar de ver al médico si cada uno es la medida de la verdad de hecho vamos al médico en tales casos porque él sabe más que el carpintero sobre esos temas del mismo modo hacemos que el carpintero no el médico construya nuestra casa b si la verdad es relativa a cada persona entonces seguiría que todo lo que dijera cualquiera sería cierto y así nada podría ser falso la persona que dice la doctrina de protágoras es errónea estaría diciendo algo cierto crítica de la doctrina extrema de heráclito si todo estuviera realmente en un estado de flujo constante ni siquiera podríamos conversar por ejemplo si una manzana significa en un momento fruto rojo y en otro momento animal peludo no podríamos comunicarnos nunca sabríamos qué decir qué quiere decir otra persona e incluso qué queremos decir nosotros de un momento al otro ni siquiera podríamos hablar de una doctrina del flujo las doctrinas extremas terminan en inconsistencia y la incoherencia pero parecen dar cuenta del sentido de percepción ahora es esta percepción sensoria realmente conocimiento quieres una manzana todo lo que parecemos recibir de los sentidos es un flujo constante de sensaciones infalibles que son relativas a cada persona esto no puede llamarse conocimiento y además la mayoría de los objetos del conocimiento ni siquiera están en el ámbito de los sentidos la verdad y la justicia no se encuentran ahí tampoco nociones tales como diferencia e igualdad proceden de los sentidos mientras vemos estos objetos con los sentidos juzgamos sus diferencias con la mente y es ahí donde se encuentra el conocimiento real de modo que volvemos a la mente cuando el lugar donde se produce el conocimiento real Sócrates probó la idea de Teteto de que el conocimiento se encuentra en la percepción sensoria y descubrió que era falsa el sofista con Sócrates Teodoro Teteto y otros se reúne al día siguiente también un extranjero de Lea están en medio de la búsqueda de la naturaleza del sofista para Platón el sofista es una persona que puede parecer que lo sabe todo cuando en realidad no sabe nada con absoluta certeza el sofista sólo persuade a los otros de sus opiniones y afirma que puede enseñar a los demás a hacer lo mismo sólo podemos entender qué es el conocimiento verdadero cuando entendemos la verdadera naturaleza de la realidad ahora hay dos opiniones sobre la realidad y están constantemente en conflicto entre sí estas opiniones pueden verse en los gigantes versus los dioses los gigantes este grupo abigarrado titánico y rudo representa a los materialistas a ultranza el único ámbito de la realidad es el de los objetos materiales como rocas árboles palos ollas y cacerolas ventas especiales en la tienda etc para este grupo solo es real lo que se puede patear o usar solo cree que las cosas que puedan aplastarse con las manos son reales para los gigantes el ámbito material es el único que existe los dioses el grupo divino que mora en un lugar más allá del ámbito de los objetos físicos representa a los idealistas a ultranza para ellos el único ámbito de la realidad es el de los objetos ideales objetos como el número dos que está separado de todo par de objetos materiales como dos zapatos o la idea de belleza que está separada de todo paisaje o persona para los dioses el ámbito ideal es el único que existe para Platón hay una verdad en ambas posiciones los materialistas explican la sensación realidad relativa cambiante de manera satisfactoria mediante el principio heraclitiano de convertirse pero para explicar la realidad última Platón adapta para un nuevo uso el principio de las formas de parménides que representa la realidad ideal e invariable uniendo el ámbito de las cosas sensibles con el ámbito de las formas Platón nos da un cuadro de toda la realidad que incluye pensamiento y conocimiento en el ámbito de las formas que se enfoca en lo invariable según el principio del ser de parménides luego está la sensación y la creencia en el ámbito de las cosas sensibles y participa de lo cambiante según el principio del convertirse de heráclito está resuelto el problema del conocimiento la realidad posee dos niveles y es solo en el segundo en el nivel de las formas que encontramos un lugar para el conocimiento el verdadero conocimiento es el conocimiento de las formas en este cuadro el que pone a platón más allá de todos sus predecesores por ejemplo los fisicalistas solo se interesaban en comprender la naturaleza de los objetos sensibles los sofistas negaban la existencia de todo conocimiento absoluto y Sócrates mismo solo planteaba preguntas en un sentido todos los otros miran en una dirección equivocada el punto es mirar hacia arriba al ámbito de las formas invariables y esto no se hace empleando los sentidos sino usando solo la mente la tarea es emplear el pensamiento puro para captar la forma esencial de digamos la piedad o la belleza o la justicia una vez que se ha captado la forma esencial de la piedad misma entonces es dable juzgar si una acción particular es verdaderamente pía o no una vez que se ha captado la forma esencial de la belleza misma entonces es posible juzgar si algo en particular es bello o no en otras palabras solo cuando se ha entendido con la mente las formas de la piedad y de la belleza se posee un conocimiento verdadero de la piedad y de la belleza primer viaje de platón a italia mientras platón se ocupaba activamente de la naturaleza de la realidad la historia seguía su curso en los años desde la muerte de Sócrates Atenas se había convertido en un puerto comercial próspero y Esparta demostró ser incapaz como líder mundial en en parte continental continuaban con intensidad no disminuida los problemas entre las ciudades estado en el 387 antes de cristo se intentó una vez más la paz general fue en ese periodo de búsqueda de paz que platón se dirigió al sur de italia entre el 388 y el 387 antes de cristo su viaje fue como un peregrinaje a la tierra de uno de sus filósofos favoritos el místico matemático pitágoras pitágoras de samos estaba profundamente influido por la religión órfica el único culto que alguna vez amenazó al mundo griego con el establecimiento de un sacerdocio gobernante el culto órfico de dionisos contenía elementos de reencarnación metafísica mística y veneración orgiástica platón sin duda estuvo abierto a algunas de sus nociones en especial el ascetismo y a la salvación por el entendimiento metafísico pitágoras mismo afirmaba recordar vidas anteriores y sostenía que el alma es una divinidad caída atrapada en encarnaciones materiales hizo numerosos descubrimientos matemáticos en geometría y música incluido posiblemente el teorema pitagórico los pitagóricos también tenían una amplia cosmología que incluía una tierra redonda y una antitierra que explicaba los eclipses a fines del siglo sexto antes de cristo pitágoras y sus seguidores dominaban la ciudad griega de crotona en el sur de italia donde por más de cincuenta años realizaron investigaciones filosóficas y gobernaron finalmente fueron expulsados por un movimiento democrático hacia el 450 antes de cristo para la época de platón los pitagóricos exiliados habían vuelto a la región asentándose en tarento platón visitó tarento donde conoció arquitas filósofo pitagórico que era también un destacado estadista y general de la misma edad de platón ya era un líder de su ciudad de estado los dos hombres entablaron una amistad sólida y duradera y fue en tarento donde platón vio el ejemplo de un gobernante moderado y filosófico en la agenda de todos los visitantes de italia estaban los volcanes de sicilia en esos últimos tiempos también estaba siracusa ahí un hombre llamado dionisio había hecho de la ciudad estado una importante potencia militar y política tirano excéntrico y a veces cruel dionisio sentía de todos modos una gran pasión por la poesía y escribía tragedias no solamente interesado en consolidar su propio poder trató de convertir a siracusa en un centro comercial y cultural durante su gobierno esa ciudad de estado aunque no respetada se hizo bien conocida en todo el mundo griego cuando platón llegó a la corte de dionisio al principio fue bien recibido de hecho se le nombró mentor del hermano menor del tirano dion que tenía 20 años pero mientras influía a dion con sus discusiones de filosofía sus críticas a la tiranía enojaron a dionisio platón pronto perdió el favor se le pidió que abandonara el país en una nave que llevaba de regreso a un enviado espartano a grecia central ahora se produce toda una serie de notables acontecimientos la nave fue atacada probablemente por piratas platón fue hecho prisionero y se decidió que se lo vendería como esclavo la venta tuvo lugar en égina afortunadamente entre los presentes estaba un amigo de platón él lo adquirió y pagó el viaje de retorno del filósofo a atenas según se cuenta cuando platón estuvo de regreso en atenas quiso devolver el dinero a su amigo pero éste lo rechazó entonces platón tomó el dinero que había reunido y compró un pequeño huerto en las afueras de la ciudad el huerto estaba dedicado a un héroe llamado academos y fue ahí en el 387 antes de cristo que platón fundó su escuela la academia entonces platón tomó el dinero que había reunido y compró un pequeño huerto en las afueras de la ciudad el huerto estaba dedicado a un héroe llamado academos y fue ahí en el 387 antes de cristo que platón fundó su escuela la academia como el primer colegio la academia era una sociedad organizada con platón en su dirección varios estudiantes avanzados como profesores y un grupo de estudiantes incluidas mujeres el formato de la escuela era de discusión y los tópicos variaban mucho de la astronomía la botánica pero el propósito central de todos los estudios era perfeccionar la capacidad de análisis y definición el poeta cómico epícrates remeda esto en una de sus obras cuéntame de platón y espeucipo y menedamu que están haciendo ahora están definiendo y dividiendo el mundo de la naturaleza y qué decidieron que era esa planta bueno al principio todos se quedaron en silencio inclinados sobre ella considerándola de repente uno de los muchachos dijo que era un vegetal redondo y otro dijo que era una maleza y otro dijo que era un árbol un doctor siciliano que estaba presente estalló ante las insensateces que se estaban diciendo pero eso no preocupó a los muchachos platón les dijo muy amablemente que volverán a comenzar por el principio no entre aquí menos a menos que sepa geometría para platón el sentido de este análisis estaba relacionado con un serio intento de hacer filosofía la academia era una escuela de filosofía de gran importancia era el estudio de la matemática a tal punto que sobre la escuela pendía el cartel no entre a menos que sepa geometría el propósito de estudiar matemática era el de liberar la mente para que pudiera estudiar filosofía y el objetivo último de todos los estudios puramente filosóficos era el estudio de las formas el camino del amor Platón siguió desarrollando su teoría de las formas trató de demostrar qué necesario era cierto ámbito de la permanencia para entender tanto al mundo como a nosotros mismos ardía de pasión por esas formas y las concebía a veces como existentes en un ámbito que estaba más allá del cosmos al que sólo podía llegar con la mente que era el piloto del alma vio en esa pasión una manera por la cual podría acceder a las formas aquellos que tal vez no empezaran con problemas de conocimiento era un camino abierto a todo mortal que experimentara lo que los griegos llamaban eros para entender como la teoría de las formas puede relacionarse con la noción de eros o amor debemos comprender que para Platón la actividad de eros puede excitar el alma y crear en su interior el deseo de ascender ese movimiento ascendente del alma provocado por eros de alguna manera puede llevar al completo transporte del alma al ámbito de las formas cómo puede producirse ese movimiento hacia las formas y qué ve el alma al acceder al ámbito de las formas son las materias a explorar en el camino del amor el fedro Sócrates y un bello joven llamado Fedro están en el campo sentados bajo un árbol junto al río Sócrates está describiendo la naturaleza y la forma del alma el alma es inmortal no tiene principio ni fin es su naturaleza estar en automovimiento ese automovimiento tiene la forma de una cuadriga alada y un cuadriguero el cuadriguero representa la parte racional del alma de los dos caballos uno es blanco y representa la vivacidad y el otro oscuro y representa el deseo las almas indican que es correcto que el automovimiento del alma tenga una tendencia natural ascendente esta tendencia ascendente permite al alma observar las formas eternas por ejemplo en lugar de permanecer con instancias terrenales de belleza y justicia la tendencia natural del alma libre de las trabas es observar las formas de belleza y justicia mismas y tratar de descubrir qué son realmente se ve mejor un alma verdaderamente sin trabas cuando se miran las almas de los dioses más específicamente ver lo que hacen las almas de los dioses cuando están devorando las formas platón entendía las formas como el alimento natural de la parte racional del alma sócrates traza un cuadro de las legiones de los dioses conducidos por Zeus ascendiendo hacia la bóveda exterior del cielo ahí los observa más allá del cosmos y sobre las formas eternas cuando van a una fiesta o banquete ellos proceden hasta la parte superior de la bóveda del cielo y cuando llegan pasan al exterior ocupan su lugar en la superficie externa del cielo y una vez tomada su posición la revolución los hace girar y contempla las cosas que están más allá del cielo es ahí que mora el verdadero ser sin color ni forma que no puede tocarse sólo la razón el piloto del alma puede contemplarlo y todo verdadero conocimiento es conocimiento de él en la revolución el alma contempla la justicia universal la virtud el conocimiento no el conocimiento que tiene un comienzo y varía sino el que mora en el absoluto real eterno fedro las formas son descritas como más allá de lo físico es decir no accesibles a la percepción sensoria y por lo tanto sin color sin figura intangibles pero es sólo con un conocimiento de las formas que tenemos el conocimiento verdadero y esa clase de conocimiento sólo puede obtenerse mediante el uso de la razón o la mente una característica final de las formas es que son eternas y absolutas como el verdadero número dos que siempre permanece después que viene y se van todos los pares físicos de dos como dos manzanas o dos dunas también las formas de belleza y justicia siguen permanentes e invariables todo el tiempo entonces el conocimiento verdadero no es relativo está vigente para todos los pueblos en todos los tiempos es absoluto los dioses con su naturaleza racional divina entienden fácilmente estas cuestiones también los humanos pueden entenderlas ya que parte de su naturaleza también es divina esta es la parte del alma llamada razón pero entre las almas humanas el esfuerzo es mayor después de discutir el alma de los dioses Sócrates pasa a la vida del alma humana las almas humanas también aparecen entre las legiones que viajan a las afueras del cielo y observan las formas pero su caballo oscuro es un problema le causa muchos problemas el cuadriguero poco diestro y preparado el caballo tiende a descontrolarse intenta descender y en consecuencia se rompe las alas de la mayoría de las almas humanas esto hace que la cuadriga y cuadriguero desciendan y se corporicen en una criatura viviente mortal para Platón esto significa que el alma humana tiene una preexistencia la historia de Sócrates es un relato de cómo al fin nos convertimos en seres humanos mortales es la adaptación de Platón de la doctrina orfico pitagórica de la reencarnación en la historia es la destrucción de las alas lo que hace que nos sepultemos en el cuerpo un resultado de la reencarnación es la doctrina de Platón de que todo conocimiento verdadero implica recuerdo porque cuando logramos el verdadero conocimiento de hecho estamos recordando nuestro primer acercamiento a las formas es así como el esclavo ignorante de el menón puede descubrir ciertas fórmulas matemáticas él estaba recordando su experiencia previa de las formas eternas de los números hacia el final de su discurso Sócrates le dice a Fedro que esa historia del alma y su relación con las formas está vinculada con la actividad de Eros en el verdadero amor las almas de dos amantes se excitan cada una en presencia de la otra cuando él mira a su enamorada lo invade una reacción de su estremecimiento con transpiración y desusado calor porque mientras la corriente de belleza entra por sus ojos él se acalora la emanación humedece el inicio de la pluma y a medida que aumenta el calor de él las partes en las que crecen las plumas se vuelven suaves y los cañones de las plumas se hinchan y empiezan a crecer el verdadero amor lleva al crecimiento de las alas es como si la imagen de un objeto hermoso despertara en nosotros un pasado en el que estábamos con los dioses y gozábamos con la forma de lo bello mismo la actividad de eros es tan grande que correctamente seguida hace que las alas del alma humana mortal crezcan y una vez más asciende al ámbito de las formas y si ese amor se cultiva correctamente provoca un deseo en ambos enamorados de superar la instancia particular de la belleza que ahora ven para observar lo bello mismo el que ve una cara divina o una escena que es una buena imagen de belleza se estremece al principio y algo del antiguo temor se apodera de él pero no toda la gente posee tal entendimiento del eros en el diálogo siguiente platón sigue explorando la relación entre el amor y las formas el banquete el banquete es una fiesta dada en la casa de agatón para celebrar el triunfo de su tragedia en las competencias dramáticas entre los presentes reclinados en semicírculo están Pedro Aristófanes y un Sócrates calzado con sandalias empiezan a dar una serie de discursos en honor a eros el discurso de Pedro el amor es un gran dios porque tiene el poder de incitarnos a realizar grandes y nobles hazañas para probarlo Pedro narra la historia histórica de Aquiles y Patroclo sabiendo sabiendo que moriría si trataba de rescatar el cuerpo y vengar la muerte de Patroclo su amante Aquiles valientemente mató a Héctor y así selló su propia muerte prefirió esa noble acción inspirada por su amor al acto cobarde que habría derivado de la preocupación por su propia vida el discurso de Aristófanes una historia del origen del amor había originalmente tres sexos nacidos del sol o varones de la tierra o mujeres y la luna o hermaforoditas cada uno de los tres sexos fueron moldeados y unidos como un todo cada forma de persona era toda redonda con dorso y lado que le abarcaba en todos los sentidos cada cabeza tenía cuatro brazos y piernas que hacían juego y dos caras absolutamente iguales sobre un cil un cuello cilíndrico había una cabeza para las dos caras que miraban en sentidos opuestos había cuatro orejas dos conjuntos de genitales y todas las otras partes como pueden imaginarse en proporción un día esa entera raza montó un ataque contra los dioses del Olimpo los tres sexos se lanzaron arriba hacia Zeus a Zeus lo puso furioso tal muestra de arrogancia pero no deseaba destruir a la entera raza creo que puedo imaginármelas para que los mortales sin dejar de existir abandonen este exceso mediante una disminución de su fuerza me propongo ahora cortar en dos a cada uno de ellos de modo que a la vez que se vuelven más débiles los hallaremos también más útiles en razón de su mayor número otra consecuencia de esta partición además del origen del ombligo que se usó para sellar cada mitad herida fue que cada mitad empezó a desear a su otra mitad cuando nuestra primera forma estuvo cortada en dos en un deseo de su semejante cada mitad volvía a la otra y entonces se rodeaban con los brazos y en los abrazos mutuos ansiaban quedar unidas banquete este es el origen del amor sigue Aristófanes el motivo por el cual los seres humanos se persiguen constantemente unos a otros el discurso de Sócrates Sócrates empieza por decirle a su público que el discurso que están por oír fue el que él mismo oyó de joven en un ámbito privado una bella sacerdotisa llamada Diótima lo inició en los verdaderos secretos del amor primero le dijo que Eros no era un gran dios sino un semidios es decir Eros es un espíritu y ya está entre la mortalidad y la inmortalidad la historia del nacimiento de Eros cuando nació Afrodita los dioses hicieron una gran fiesta y entre los presentes se hallaba a Recurso hijo de Astucia y cuando comían llegó la pobreza pidiendo como podía hacerlo en una hora de alegría ahora Recurso borracho de néctar fue al jardín de Eseus y ahí superando por pesadez se durmió luego Pobreza que era tan carente de recursos ideó el plan de tener un hijo con recurso y tendiéndose a su lado concibió a Eros banquete Eros heredó las características de sus dos padres de pobreza heredó una necesidad una sensación de carecer de algo de recurso heredó astucia e inteligencia juntas estas cualidades muestran que mientras Eros carece de la belleza y la bondad que desea no obstante emplea su astucia e inteligencia para esforzarse constantemente por aquello de lo que carece originalmente Eros hace que el amante se esfuerce por la belleza hallada en un cuerpo individual pero pronto un amante erótico llega a desear todos los cuerpos bellos mucha gente se mantiene a ese nivel durante toda su juventud pero la mayoría aprende luego que hay una belleza más profunda en el alma del ser amado en esta etapa la actividad de Eros ya ha llevado al amante más allá del ámbito de lo puramente físico al llegar a la esfera del alma sigue diótima podemos empezar a apreciar la belleza que se encuentra en las diversas actividades del alma es decir la belleza que se encuentra en la escultura la arquitectura la literatura el derecho la educación y todas las ramas diversas del conocimiento y de esto concluye diótima uno pasa al misterio más profundo del amor cuando los amantes empiezan a apreciar la belleza que se puede encontrar en el conocimiento comienzan a desear los objetos últimos del conocimiento ya no más contentos con observar instancias particulares y pasajeras de belleza el verdadero amante desea observar la forma eterna e invariable de lo bello mismo aquí es donde culmina el deseo erótico en el deseo de observar formas diótima describe la forma de lo bello de la manera siguiente en primer lugar siempre existe y ni llega a ser ni se pierde no es bello en parte y en alguna parte feo ni es tal en tal momento y otro en otro y a nuestro iniciado no se le presenta lo bello con el aspecto de una cara o de manos o cualquier otra porción del cuerpo ni como descripción particular o como conocimiento hallará que siempre existe en una sola forma mientras que sus muchas instancias diferentes y particulares mientras llegan a ser y desaparecer participan por necesidad de esta única forma sin afectar de manera alguna su estado eterno y universal banquete resumen de la naturaleza de una forma las formas son uno eternas no tienen comienzo ni fin dos universales siempre son las mismas no son relativas son las pautas que forman la base ideal de seres particulares la justicia universal es la pauta para la justicia terrenal tres conocidas por la mente es decir la razón no se las conoce por los sentidos existen en un ámbito que está más allá de la realidad física la belleza es últimamente una idea no un objeto debemos entender que es realmente la belleza verdadera antes de poder juzgar que es bello o no un objeto particular o una persona cuando Sócrates concluye su recuerdo y se oyen aplausos y comentarios entra un alcibia de cebrio al salón le sirve vino a los presentes y a los músicos empiezan a tocar el banquete se convierte en un frenesí dionisiaco la línea dividida y la imagen de la cueva analicemos un poco más las formas y el rol que tienen en el todo de la realidad Platón nos da una visión más categórica de ello en las secciones de la república conocidas como la línea dividida y la imagen de la cueva empecemos por dividir toda la realidad en lo visible y lo invisible a partir de esa división general pasamos a cortar cada segmento en una parte más pequeña de proporción igual cuando llenamos las partes desde la parte inferior a la superior debemos hacerlo en términos de a esto es como dominamos las cosas de cada nivel y b qué cosas son las que dominamos en cada nivel debemos ascender desde las cosas que imaginamos y de las imágenes a las cosas que captamos por la mente o el intelecto es decir las formas luego Platón dice que en todo este cuadro jerárquico de la realidad el todo es guiado por una sola forma la más alta de todas las formas esta forma se denomina el bien la forma del bien es el principio guía supremo de todas las cosas brilla sobre el todo como el sol brilla sobre lo visible república 508 e a 509 b si se colorea lo bueno como Dios se puede ver cómo el cristianismo tomará luego muchas de las ideas de Platón el filósofo alemán del siglo XIX Schopenhauer dijo una vez el cristianismo es platonismo para las masas pero cómo puede ser eso que tanto de estos suene extraño a los oídos de la persona promedio Platón creía que la estructura de la realidad no era obvia para todos porque nuestra condición normal es tal que no vemos las cosas de esta manera de hecho nuestra condición normal es semejante a la de los prisioneros a los que se les mantiene en una cueva imaginen hombres que viven en una especie de cueva subterránea con una larga entrada abierta a la luz sobre todo su ancho concebirlos como con las piernas y el cuello engrillados desde la infancia de modo que se mantienen en el mismo lugar solo pueden mirar hacia adelante y los grillos les impiden girar la cabeza República 514 Platón describe luego una llama ardiente dentro de la cueva misma una llama que arroja sombras sobre la pared que enfrenta a los prisioneros encadenados entre los prisioneros y la llama hay creadores de imágenes de toda clase cuyas creaciones hacen que sombras de diferentes formas aparezcan ante los ojos fijos de los prisioneros Platón desea que entendamos que estos prisioneros son como nosotros desde el momento en que nacemos vemos solo imágenes y oímos solo opiniones pero como esto es todo lo que vemos confundimos esas imágenes pasajeras y esas opiniones cambiantes con la realidad y con el conocimiento verdadero nuestra condición humana está envuelta en oscuridad e ignorancia respecto de la verdad última de las cosas pero con cierto esfuerzo es posible librarnos de esta condición en ocasiones una persona mediante el uso apropiado de la razón o con verdadero deseo erótico puede alejar su alma de las sombras pasajeras y dirigirla hacia las causas de esas sombras y más allá si uno inicia tal viaje que podría denominarse filosofía o amor de la sabiduría el camino puede ser difícil y doloroso en el viaje ascendente del alma los ojos del prisionero condicionados por una vida de oscuridad al principio se sienten molestos y cegados por lo que se ve y sin embargo una vez que el hombre se acostumbra a pensar en términos de las cosas más reales una vez que empieza a ver los diversos niveles de la realidad entonces comienza desde esta perspectiva el prisionero ahora un hombre liberado ve las sombras como sombras y a los opinadores como lo que realmente son y llega a ver el sol como la realidad más alta y brillante desde tales alturas fuera de la cueva el hombre libre se siente verdaderamente feliz y se compadece de aquellos que siguen en las sombras así como Platón pensaba que el ascenso para salir de la cueva sería doloroso también nos advierte que todo descenso de regreso a la cueva es decir el mundo de la vida común sería peligroso si una persona libre debiera retornar a las sombras y a los hombres prisioneros al principio parecería un loco ya que hablaría de las cosas que los otros no pueden ver peor anún los esclavos podrían matarlo si él tratara de plantear dudas sobre el mundo que los rodea Platón ve en esta imagen de la cueva un cuadro de Sócrates porque es Sócrates el que representa al verdadero amante de la sabiduría es Sócrates el que representa al hombre libre que se aparta de las opiniones de los otros y busca la verdad misma y si alguien como Sócrates el que parecería loco o peligroso a aquellos que lo rodean pero Platón sentía de todo corazón que alguien como Sócrates estaba en el camino correcto veía que su teoría de las formas garantizaría el éxito de la búsqueda socrática y que en verdad el ámbito de las formas brindaría una recompensa para tal búsqueda Sócrates le daba el más alto valor a saber cuál era la vida buena y estaba convencido de que se la encontraría en una vida en una vida de virtud y conocimiento en el plan de cosas de Platón tal vida implicaba un movimiento ascendente hacia las formas ese era un movimiento del alma la verdadera belleza de Sócrates estaba entonces en su alma no en su aspecto físico o en su pobreza del mismo modo la verdadera fealdad de un tirano como Arquelao estaba en su alma no en su aspecto en otra parte Platón especuló que esas almas son juzgadas por los dioses después de la muerte los que llevaban una vida corrupta eran castigados los que tenían una vida virtuosa eran recompensados de modo que la vida de Sócrates dedicada a la búsqueda de la verdad la bondad y la justicia era también la mejor vida que se podía vivir sería un error pensar que Platón se ocupa sólo de asuntos espirituales y de la salvación intelectual del individuo hay una dimensión decididamente práctica en la teoría de las formas y esto puede verse con mayor claridad en la filosofía política de Platón la relación entre la teoría de las formas y la política se puede expresar simplemente nunca debemos actuar sin conocimiento así si deseamos construir una ciudad justa o hacer leyes justas sólo debemos hacerlo después de haber entendido el significado de justicia pero no podemos lograr el entendimiento de la verdadera justicia hasta que hayamos captado la forma de la justicia misma es así que se requiere un conocimiento de las formas para la acción política tanto como para la salvación personal platón para principiantes robert cabalier eric lurio la república el marco la causa del rico céfalo cerca de pireo el anciano su hijo polermarco y glauconia de maito hermanos de platón sócrates tracímaco que era un sofista y otros estaban discutiendo el problema de la justicia para ver el problema con mayor claridad sócrates propone hablar sobre la justicia tal como aparece en una ciudad de estado antes de pasar a la justicia como aparece en un individuo al hacerlo describe lo que considera una ciudad de estado ideal según resulta es una sociedad de estilo espartano es una comunidad de artesanos agricultores guardianes y asistentes de guardias la educación de los ciudadanos consiste en música y gimnasio la música es para brindar armonía interior y su propósito es cultivar el alma del que aprende la música incluye no sólo sonidos y ritmos sino también poesía respecto de esta última los guardias sólo deben permitir poesía cuidadosamente censurada es decir poemas que posean imágenes que transmitan impresiones de justicia y buena disposición la gimnasia es para dar fuerza física y su propósito es cultivar el cuerpo del que aprende en conjunto estos aspectos intentan hacer moderado o armonioso y valiente o fuerte al estado al ciudadano de ese estado o ciudad ideal pero no todos los ciudadanos son iguales en naturaleza y capacidades y sólo aquellos que son mejores que eran los aristos en todo sentido deberían ser elegidos como guardias y como auxiliares de los guardias de la ciudad de estado esto será la verdadera aristocracia pero como convencer a todos de sus diferencias y como hacerlo de tal manera que ellos se ocupen de sus propios asuntos y acepten su propio lugar en este punto platón recurre a la noble mentira es decir a una falsedad que es por el bien de todos sócrates propone instilar un mito sobre la naturaleza humana que algún día se convierta en parte de la tradición de una ciudad de estado ideal este mito de los metales mezclados explica las diferencias entre los ciudadanos parece ser que antes de que naciéramos la tierra nuestra verdadera madre modeló los materiales de nuestro cuerpo y naturaleza pero aun cuando esos nos hace a todos hermanos en nuestro nacimiento ella mezcló oro en el material de aquellos que se convertirían en guardias plata en el de los auxiliares y hierro y bronce en el de los agricultores y sus artesanos las diferencias no son absolutas porque a veces el hijo de un agricultor asciende a guardia y a veces el hijo de un guardia desciende agricultor pero pero el resultado es un rígido sistema de clases de expertos en ganar dinero las naturalezas del hierro y de bronce de los artesanos los auxiliares o de plata y los guardias o de oro con los guardias y auxiliares que mandan sobre los expertos en ganar dinero la vida de las clases gobernantes se debe vivir en estricto comunismo uno nadie debe poseer propiedad privada alguna dos todos deben vivir en viviendas comunes y deben compartir las comidas comunes al no tener esto es mío y quiero lo suyo en el vocabulario y al vivir siempre en ámbitos comunes Platón cree que no surge el deseo de poder el resultado sería que los gobernantes se esforzarían siempre por el bien común de todos además hombres y mujeres se deben ver como iguales si sus capacidades son tales los matrimonios se deben arreglar de manera que sean más ventajosa para la mezcla de los dos metales lo que hoy se denomina eugenesia no debe haber vida privada entre un hombre y una mujer y los hijos deben ser comunes sin una madre o un padre específicos como como kibbutz radical o warden to de skinner todos los niños deben ser criados para el bien común de todos lo lo que planteaba platón era nada menos que una sociedad esclarecida pero como sabemos que eso es lo mejor que pueda ser una ciudad de estado y como puede saber los guardias que están haciendo lo correcto la respuesta de platón es que debe haber un rey que posea un conocimiento absoluto de esas cuestiones es decir un rey que tenga conocimiento de las formas de justicia y bondad pero esto conduce a una paradoja porque la persona más capaz de tal conocimiento no es un hombre de acción sino un hombre de contemplación es decir un filósofo para que esta ciudad de estado sea verdaderamente posible debe surgir en ella una persona que sea tanto un filósofo como un rey es decir la ciudad de estado ideal de platón debe ser gobernada últimamente por un rey filósofo a menos que los filósofos gobiernen como reyes o que aquellos ahora llamados reyes y jefes filósofen genuina y adecuadamente y que el poder político y la filosofía coincidan en el mismo lugar no hay alivio para los males de las ciudades ni el régimen que acabamos de describir como el discurso surgirá nunca en la naturaleza república 473 d segundo viaje de platón a italia la historia parecía estar brindándole a platón lo que necesitaba un joven rey cuya educación fuera confiada a un filósofo en el 369 antes de cristo el viejo tirano dioniso había ganado un premio en las dramáticas competencias de atenas estaba tan excitado por el premio que según la leyenda bebió hasta morir durante las celebraciones el tirano dejó un hijo dionisio segundo y el que fuera discípulo de platón dion era su ministro más respetado fue así que en el 367 antes de cristo dion convocó a platón a la corte para que instruyera al joven rey qué combinación de circunstancias escribió dion más provisorias que aquellas que se nos ofrecen en este momento por una especie de milagro debemos aguardar ahora acaso la esperanza de que el mundo vea en el mismo hombre al filósofo y al gobernante de una gran ciudad de estado se hará realidad carta séptima cuando platón llegó a siracusa estaba ansioso por poner su filosofía en acción pero pronto advirtió que había facciones en la corte ciertas partes habían sugerido a Dionisio que dion y platón estaban conspirando contra él dion fue enviado al exilio y a platón se le obligó a permanecer en el palacio fue en esas difíciles circunstancias que llegaron a conocerse platón y Dionisio no hubo instrucción real en la filosofía aunque platón trató de señalarle al tirano la importancia de atender a la propia alma al fin se estableció cierto grado de respeto mutuo entre ambos pero Dionisio pronto se embarcó en la guerra contra cartago le pidió a platón que se marchara diciéndole que cuando se lograra la paz enviaría por él y también permitiría el retorno de Dion pasaron cuatro años y en el 362 antes de cristo Dionisio envió una nave para platón al 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 principio platón dudó ya que se había retirado el ofrecimiento a Dion pero sus amigos lo convencieron de que sería mejor que regresar de modo que partí atendiendo esos argumentos lleno de temores como ustedes podrían esperar y previendo resultados no muy buenos se confirmaron los temores de platón Dionisio pronto mostró impaciencia con él y poco respeto por el estudio riguroso de la filosofía además confiscó los bienes de Dion platón se puso furioso y decidió partir sin importarle las consecuencias pero Dionisio al que incomodaba la partida del filósofo le hizo la siguiente propuesta eliminemos a Dion y sus asuntos de nuestro camino para que usted y yo no discordemos por ellos por usted daré esto con Dion propongo que él reciba sus bienes y viva en el peloponeso siempre que no trame en mi contra vea usted si esto le resulta satisfactorio en caso afirmativo quédese en esos términos otro año y en la temporada próxima tome ese dinero y marches Platón convino en quedarse viviendo en virtual arresto domiciliario en un jardín que pertenecía al palacio pero cuando hubo pasado la temporada para navegar Dionisio vendió de pronto los bienes de Dion otras intrigas volvieron a enfrentar a Dionisio y Platón Dionisio pensaba que Platón complotaba con Dion la vida del filósofo estaba amenazada por grupos de airados marinos y mercenarios leales al tirano temiendo por su vida Platón le envió un mensajero a su amigo Arquita Centarento este envió un emisario a Siracusa el que pidió que a Platón le permitiera marcharse Dionisio concedió el pedido y le dio a Platón cierto dinero para sus gastos de viaje pero no aceptó ningún comentario sobre Dion Platón se marchó de Siracusa por última vez en 360 antes de Cristo poco después de llegar al continente se encontró con Dion durante un festival en Olimpia que para esa época complotaba realmente para derrocar a Dionisio Platón que prefería la meditación declinó toda parte activa en la revuelta la cosmología de Platón el timeo en el timeo una obra que es muy diferente de todos sus otros escritos Platón intentó explorar la naturaleza del universo como los fisicalistas el marco timeo un pitagórico de Italia estaba hablando con Sócrates Critias notorio tío de Platón y Hermócrates sobre la naturaleza del universo desde su organización original a la creación del hombre hay una distinción nos recuerda timeo entre lo que es eterno e invariable y lo que está siempre en un estado de cambio y flujo al comienzo la materia del universo visible no sólo estaba en un estado de flujo sino que carecía por completo de forma y era caótica entonces un artesano divino tomó esa caos y con la mira puesta en las formas eternas le dio orden y propósito a la materia así fue como el universo se convirtió en un cosmos es decir un todo ordenado toda la esfera de lo visible se tornó como una criatura viviente y todo estaba modelado para un buen propósito los elementos de ese cosmos visible eran tierra fuego aire y agua dios los modeló de forma y número y de cosas que no eran bellas y buenas hizo las más bellas y mejores esos elementos en su aspecto más simple o atómico tomaron las siguientes formas matemáticas 1 fuego para el tetraedro regular 2 aire para el octaedro regular 3 agua para el icosaedro regular 4 tierra para los cubos regulares estos elementos organizados en combinación con ellos mismos y entre ellos nos dan el cuerpo del mundo la forma del mundo es un globo y circulando a su alrededor como círculos dentro de círculos están el sol la luna los planetas y las estrellas y las bóvedas del cielo y como todo esto fue puesto en movimiento por el divino artesano todo participa de la razón y la armonía el cosmos proclaman Platón y Timeo es por su misma naturaleza racional y bueno cuando se trató de la creación de criaturas vivientes el divino artesano deseó cuatro especies primero hizo a los dioses y a los hijos de los dioses a esas divinas criaturas el artesano les dio el poder de formar los cuerpos de los otros vivientes los dioses hicieron primero al hombre el más parecido a los divinos entre los animales y de los hombres pronto surgieron las mujeres y la mezcla de los sexos ciertos hombres y mujeres que por naturaleza eran inocentes y de mente ligera fueron remodelados y convertidos en pájaros y les crecieron plumas en lugar de cabello la raza de los salvajes vino de hombres y mujeres obstusos que no tenían filosofía en sus pensamientos cuanto más obstusos eran más próximos estaban a arrastrarse sobre la tierra las lagartijas y las serpientes eran así la clase inferior pero para los ignorantes se habían reservado la clase de los peces y las ostras y para todas las especies vivientes salvo la primera debía haber una ley de reencarnación por la cual entran y salen unas de otras cambiando cuando pierden o adquieren sabiduría y locura el último trabajo de platón las leyes platón no dedicó mucho tiempo a las especulaciones de los fisicalistas y en sus últimos años volvió a la política de hecho tomó el rol de su tío abuelo solón se convirtió en legislador el diálogo resultante se llama las leyes una de sus últimas obras que refina y modifica la república el marco el sitio es la isla de creta con tres hombres ancianos platón mismo como el extranjero ateniense un cretense llamado clinias y un espartano de nombre méjilo haciendo un peregrinaje a la cueva y templo de zeus a clinia se le ha encargado la fundación de una nueva colonia de modo que en el viaje los tres deciden discutir las leyes que podían gobernar esa ciudad de estado platón dice que la manera más sencilla de organizar una nueva ciudad de estado sería hacer que un tirano moderado y un buen legislador un dionicio o un dion idealizado construyan y aseguren la ciudad de estado y sus leyes con persuasión y fuerza y el mejor régimen que podría construirse sería una sociedad comunista idealizada en esa ciudad de estado ideal los ciudadanos trabajarían juntos para el bien común de todos y el resultado sería una unidad que la librada de la facción interna y de la guerra externa platón pensaba que esto representaría una sana solución para la lucha insana que había caracterizado a Grecia en toda su historia como los colonos de la ciudad de estado cretense traerían posesiones consigo y como desearían cierta propiedad privada cuando llegaran el legislador de la ciudad de estado debería llegar a un acuerdo pero de tal modo que la tierra se distribuyera con equidad y que la acumulación de la riqueza se regulara con justicia si las mujeres son comunes y los niños son comunes y toda clase de propiedades común si se ha empleado cada recurso para excluir todo lo que se denomina privado de todos los aspectos de la vida si todo el mundo elogia y condena al unísono y se regodean con las mismas cosas y sufre dolor por las mismas cosas si se deleitan con todas sus fuerzas con las leyes que apuntan a que la ciudad de estado se aproxime todo lo posible a la unidad entonces nadie establecerá nunca una definición más correcta o mejor que esta de lo que constituye lo extremo respecto de la virtud la estructura de la ciudad de estado y la distribución de la tierra la tierra que es interior escabrosa pero lo bastante productiva como para ser autosuficiente se divide en 5040 lotes que irradian hacia afuera en 12 distritos desde la parte central de la ciudad en el centro de la ciudad estado debe haber un acrópolis con templos a estia Zeus y Atenea rodeada de un muro circular un mercado y edificios municipales deben formar la mayor parte del centro urbano se les debe dar un lote de tierra a cada colono que debe ser propiedad suya y de sus herederos sin cambios en el tiempo además cada poseedor de un lote debe reconocer también que su parte es al mismo tiempo la propiedad común de toda la ciudad de estado en esencia esta distribución de la tierra está ideada para crear estabilidad en la ciudad de estado ya que los poseedores de tierra ni pueden venderla y quedan reducidos a esclavos ni adquirir grandes lotes y convertirse en una clase superior de élite distribución distribución de la riqueza se debe regular estrictamente toda acumulación de riqueza primero ningún ciudadano debe poseer oro o plata la propia moneda de la ciudad estado será sencilla como las barras de hierro de esparta y ningún ciudadano puede adquirir más de cuatro veces la riqueza natural de la tierra toda acumulación extra debe ponerse en fondos comunes segundo no debe haber pobreza alguna ya que nunca se permitirá que un ciudadano descienda por debajo de la riqueza de un lote la razón de estas leyes es la estabilidad de la ciudad en esencia no debe haber deseo de riqueza y se debe prohibir toda ganancia inmoderada platón creía que es la preocupación con la riqueza y el poder propio lo que lleva a personas a ciudades al conflicto pero su hipótesis pero con su sistema es imposible hacer mucho dinero la hipótesis subyacente en nuestras leyes apunta a hacer a las personas tan felices y amistosas unas con otras como sea posible la estructura de clases de los ciudadanos es inevitable una forma de estructura de clases en esta ciudad menos que perfecta ya que surgen diferencias en la acumulación de propiedad privada habrá cuatro clases de ciudadanos esto a su vez resultará en diferentes honores y deberes para los miembros de las diferentes clases pero en las distinciones entre los ciudadanos nunca deben ser grandes y nunca tan amplias que causen envidia y conflicto dentro del cuerpo de los ciudadanos hombres y mujeres deben ser tratados igualmente los matrimonios deben arreglarse para el bien común de todos en cada matrimonio lo que debe preferir no es lo que es más placentero para uno mismo sino lo que es en interés de la ciudad de estado la población de la ciudad además del cuerpo de ciudadanos la ciudad de estado permitirá a los extranjeros residentes cuya ubicación principal será en el mercado y cuyas actividades implicarán producir dinero y esclavos que se consideran propiedad y que harán la mayor parte de las tareas inferiores los ciudadanos deben permanecer tan libres como sea posible para atender las cuestiones de la ciudad de estado en sus diversas funciones y oficios los cuerpos gobernantes los cuerpos gobernantes de la ciudad están formados por un grupo selecto de 37 miembros que actuarán como los guardianes de las leyes una asamblea general un consejo elegido de 360 miembros y una selección de generales sacerdotes y sacerdotisas reguladores de la ciudad y del mercado y jueces y jurados el interés general de todos estos guardianes y reguladores es no dejar nada desprotegido todo se debe vigilar para asegurarse de que todo esté en orden y cada uno debe ser vigilado para asegurar que cada uno se esté ocupando de sus propios asuntos el orden y la justicia que platón está tratando de lograr aquí tendrá un alto precio la ciudad de estado cretense podría verse como un régimen totalitario la naturaleza total totalitaria del régimen para producir una entera ciudad de estado que estuviera en orden y se ocupara de sus propios asuntos y por ende que fuera diferente de todas las demás ciudades estado griegas que estaban en constante desorden y guerra platón pensaba que era necesario modelar una ciudad de estado mediante la persuasión y la fuerza como un solo cuerpo que se esfuerza por un bien común como un régimen totalitario no permite lealtades rivales la única lealtad que debe tener el ciudadano de la ciudad de estado cretense es al bien común de todos sus miembros el verdadero arte político no debe preocuparse por lo privado sino por lo común porque lo común consolida las ciudades mientras lo privado las desune todo el que intenta promulgar leyes o ciudades irregular cómo deben actuar los hombres respecto de acciones públicas y comunes pero cree que no debe aplicar un grado de compulsión a las cosas privadas suponiendo que cada uno puede vivir su vida cotidiana como lo desea que no es necesario que todo esté ordenado todo el que permite que las cosas privadas no estén reguladas por la ley y cree que la gente estará dispuesta a vivir con las cosas comunes y públicas reguladas por las leyes se equivoca en su pensamiento leyes 780 a cada hombre y niño en la medida de su capacidad debe educarse necesariamente sobre la base de que permanecen más a la ciudad que a aquellos que los generaron el consejo nocturno de gobernantes para asegurar que la ciudad de estado esté en verdad gobernada para el bien común y para asegurar que las leyes mismas sean verdaderamente justas Platón sugiere la institución de un consejo nocturno de gobernantes secreto el consejo debe estar integrado por diez guardianes más ancianos junto con aquellos que han logrado honor o virtud y algunos hombres más jóvenes excelentes ninguno menos de treinta años este pequeño grupo que se debe reunir poco antes del amanecer actuará como ancla para la ciudad de estado su propósito es asegurar que la ciudad y sus leyes apunten siempre a lo que es más excelente y a lo que contiene la verdadera forma de la virtud ellos deben asegurar que la ciudad proceda siempre con un conocimiento firme y último de lo que está haciendo parece ser que ese consejo nocturno es un compromiso práctico para el filósofo rey al al final al diálogo platón reafirma su creencia de que una ciudad de estado verdaderamente justa y virtuosa solo puede tener vida si sus gobernantes están guiados por la razón y son capaces de obtener un conocimiento de las formas las leyes de platón no pintan un bello cuadro de la sociedad en verdad la cultura griega no tenía el sentido del individualismo que tenemos hoy platón y aristóteles platón murió en 347 antes de cristo poco después de completar su último diálogo como lo informa diógenes laercio él murió en una fiesta de boda en el primer año de la 108 olimpiada en su octagésimo primer año fue sepultado en la academia donde pasó la mayor parte de su vida en el estudio filosófico febo apolo les dio a los mortales a asclepio y platón uno para salvar las almas el otro para salvar sus cuerpos de un banquete de bodas él ha pasado a una ciudad de estado que fundó para sí mismo y plantó en el cielo pero la academia siguió atrayendo seguidores de todas partes y dando consejo a todo el mundo según Plutarco incluso durante la vida de Platón fueron enviados representantes como Aristónimo a los arcadios para organizar la constitución como Formión Aélide y Menedemo Apirra y Eudoxio redactó leyes para Acnido es una ironía de la historia que justamente cuando Platón concluía sus pensamientos sobre la ciudad de estado la realidad de la ciudad de estado estuviera llegando a su fin los reinos de la región más septentrional bajo el liderazgo de Filipo de Macedonia ya superaban a quienes deseaban frenar su expansión para el año 338 antes de Cristo la mayor parte de Grecia esto es Tebas y Atenas incluidas cayeron bajo el mando de una sola fuerza las interminables riñas entre las ciudades estado independientes al fin concluyeron por completo con las conquistas unificadoras del hijo de Filipo Alejandro el Grande 353 a 323 antes de Cristo es también una ironía que el discípulo más brillante de Platón Aristóteles 384 a 322 antes de Cristo pronto superara a su profesor y criticara la teoría de las formas al romper con la academia Aristóteles declaró que no ganamos nada al pensar en las formas como una especie de ámbito eterno por encima y más allá de los objetos y las acciones que nos rodean las formas con independencia de lo que sean no constituyen una realidad separada durante un breve periodo Aristóteles por pedido de Filipo se convirtió en el profesor del joven Alejandro luego fundó su propia escuela el liceo y escribió sus propias obras sobre lógica ética metafísica y política entre ellas retórica y poética Platón y Aristóteles representan las grandes contribuciones de la filosofía griega a la tradición intelectual occidental la mente de Aristóteles observaba el mundo a su alrededor su trabajo exhibe una combinación de observación y análisis lógicos presentados en verso árido pero poderoso la mente de Platón miraba siempre hacia arriba su trabajo es una combinación de misticismo y racionalismo corporizado en discurso poético la influencia de Platón sobre el cristianismo inicial durante la era planteada del imperio romano Plotino 207 a 270 creó el neoplatonismo combinando la filosofía de Platón con un agudizado énfasis en Dios y la salvación él también soñó con fundar una ciudad utópica llamada Platonópolis su obra las eneadas prefigura la gran síntesis de Platón y el cristianismo por San Agustín 354 a 430 en Agustín la división que había hecho Platón del mundo en el ámbito del ser verdadero o cielo así como la separación del alma y el cuerpo esto es el arma inmortal diferenciada de la carne recibieron interpretaciones claramente cristianas y en diálogos moderados según los platónicos Agustín persiguió el objetivo último de Platón observar las formas que San Agustín denominaban Sumum Bonum y consideraba como la visión beatífica de Dios Platón durante la edad media sólo el timeo estaba disponible en traducción al latín durante la edad media y se convirtió en uno de los libros más ampliamente leídos de aquella época bueno para el consejo a los astrólogos que estaban muy en boga por entonces pero hacia mediados del siglo 13 las obras de Aristóteles se podían leer en latín y fueron cristianizadas por santo tomás de aquino 1225 a 1274 así los escritos del discípulo de platón oscurecieron por un tiempo los del maestro mismo y y y y y y y y